Para mí es un equipo de traición aquí en Santa Cruz y un orgullo el vestir esta camiseta, así que Dios quiera que me vaya muy bien acá. Una espinita que tenía en joven, en la cual siempre prometí volver a jugar con esta camiseta y bueno, Dios me está dando la oportunidad, esperemos aprovecharla al máximo. Esperemos demostrarla, venimos con mucha confianza y Dios quiera poder demostrarla. Ahora sí, lastimosamente, no voy a poder usar la 18, vamos a estar con la número 9 y va a ser la primera experiencia que voy a tener con ese número, esperemos que me vaya muy bien acá en Real. Yo creo que hay que trabajarnos y también los jugadores jóvenes saber y aprovechar los momentos y las oportunidades que le brindan, los técnicos, eso es lo que venimos hablando, que hay un déficit de delanteros nacionales. Nosotros con el caballo somos los últimos y bueno, esperemos que esta nueva camada tengan la formación y más que todo, que el técnico le dé la confianza y que ellos puedan aprovecharla. Las oportunidades las tienen, lo que no convencen son ellos, ellos tienen que aprovechar porque las oportunidades ahora en el fútbol actual a los jóvenes es la que más se la da y eso tienen que saber los jóvenes y aprovecharla. No, la verdad que por el momento no hay, eso es lo que hablamos, no hay ese déficit en el cual los jóvenes tienen que aprovechar y esperemos que la continuidad que ellos tengan, ellas la puedan aprovechar y después demostrarla al máximo. Creo que ahora venimos muy bien, tenemos la posibilidad de jugar nuevamente en casa, saber de que hay tres unidades muy importantes para nosotros, para agarrar ese envión que necesitamos y esperemos así sea, esperemos así sea, porque creo que el grupo está trabajando muy bien, el grupo ha estado muy sacrificado estos días para ver el tema también de la parte física, para llegar en óptimas condiciones a lo que va a ser el partido muy duro y muy corrido. Creo que ya como grupo, como equipo, por las cosas que hemos venido haciendo los anteriores encuentros, creo que necesitamos estas unidades y vamos a apostar por eso, tenemos la confianza siempre al 100% de que este partido tiene que cambiar eso y que esperemos que también un poco la suerte esté en nuestro favor para poder salir con el triunfo, para agarrar muchísima más confianza y más que todo para empezar a despegar. Creo que todos los compañeros conocemos y sabemos la trayectoria de Castillo, así que para nosotros va a ser muy beneficioso y esperemos que nuevamente tengamos el goleador que realmente necesitamos de muchos goles ahí adelante y saber también de que todos los compañeros también trabajan para eso y que haya una pelea leal, creo que eso es lo más importante para que el que le toque estar siempre rinda al 100%.